Un tanguito para la mañana, para esta mañana fresca, el ganador del premio Gardel canta para nosotros, Jorge Vázquez, bienvenido. Bienvenido Jorge Vázquez a Porfi. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango la emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneo. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejo. Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejo. ¡Bravo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias!